Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de Medicina Familiar y Comunitaria. Os presento a mis compañeros que estarán en la mesa y a los que luego podréis dirigir vuestras preguntas. Tenemos por una parte a Flor Poblete, la doctora Flor Poblete es residente del primer año. Luego tenemos al doctor Carlos Martínez, que es residente del tercer año. El doctor Valentí Aragunde, que es tutor de la unidad docente y coordinador del CAP Casanova. Yo soy la jefa de estudios, que soy la doctora Marta Navarro y trabajo en el CAP Borrell. Iniciamos la presentación. La unidad docente multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Clínic Maternitat pertenece al CAPSB y tiene tres centros de atención primaria, CAP Borrell, CAP Casanova y CAP Las Corts, los tres ubicados en el centro de Barcelona. Nuestra unidad docente es una unidad docente peculiar, es una unidad docente pequeña y está asociada a un gran hospital, como es el Hospital Clínico, con el que compartimos parte de las rotaciones que ahora veremos. Os ofrecemos una formación completa y de calidad, con una tutorización cercana. Veis que el ratio de tutores prácticamente es uno a uno, con lo cual estáis muy acompañados a lo largo de toda vuestra formación y ofertamos nueve plazas. En nuestra empresa apuesta por una atención primaria en el centro del sistema de salud, que oferta a sus usuarios, a los pacientes, una atención integrada con todo el resto de especialidades, primaria y hospitalarias, para dar una atención completa y transversal. Los dispositivos que contamos para vuestra formación son el Hospital Clínico en todas sus sedes y aquí veis otro listado de dispositivos, como es San Juan de Dios, donde se hacen las guardias de pediatría, el SEM, que es el Servicio de Emergencias Extra Hospitalarias, donde hacéis una rotación también de un mes, PADES, tenéis la atención primaria, que es CAPIBE, y la atención pediátrica de primaria, que está también en nuestra empresa, en CAPSB. También os formáis dentro de los dispositivos de atención a la salud sexual y reproductiva, el ASIR, que sería la ginecología de primaria, así como guardias que se realizan en los CUAPS, que son los Centros de Urgencias de Atención Primaria. Ahora lo veremos también luego a lo largo del itinerario formativo. Deciros que somos una unidad docente que tenemos más de 20 años de experiencia y que desde el 2010 formamos tanto a enfermería como a medicina familiar y comunitaria. El itinerario formativo, lo tenéis aquí y ahora lo hablaremos brevemente, está muy orientado a las necesidades del futuro especialista en medicina familiar y comunitaria. De R1 estáis tres meses en atención primaria, cuatro meses en medicina interna, de los cuales dos meses estáis en sala, un mes en la unidad de diagnóstico rápido y un mes en la unidad de hospitalización domiciliaria. También pasáis por reumatología, estáis dos meses en urgencias y dos meses en cardiología. En las especialidades hospitalarias veréis que tanto las hacéis en consultas externas, que son estas siglas, del hospital, como en la atención especializada de primaria. Es decir, los especialistas del hospital pasan consulta, es decir, su especialidad en los centros de primaria, están integrados en nuestras áreas, haciendo un día a la semana de consulta, con lo cual vosotros os formáis con esta visión integrada dentro de nuestros centros. De R2 completáis vuestra formación en las especialidades médicas, neumo, endocrino, neurodigestivo, salud mental, dérmato. Y hacéis un mes de optativa. De R3 complementáis la formación con las especialidades más médicos quirúrgicas y con la pediatría, de la cual estáis dos meses en la pediatría de primaria y un mes en urgencias de San Juan de Dios. Estaréis un mes haciendo una rotación rural. Complementáis dos meses más de rotación optativa. Y hacéis una formación de cinco días en el ICAM, que es una formación básicamente en todo el tema de gestión de bajas y de incapacidades temporales. Y por último, de R4, el grueso de vuestras rotaciones en atención primaria. Os formáis un mes en el SEM para vuestra formación más en lo que son emergencias extrahospitalarias y un mes en PADES, que son equipos de atención paliativa domiciliaria. A lo largo de vuestra formación estaréis en los centros de atención primaria, como veis, más del 50% del tiempo. Nuestros equipos están dotados de toda la tecnología y todas las herramientas y todo lo que necesitéis para vuestra formación. Y estáis acompañados siempre de vuestro tutor en todo este proceso formativo. Una formación que se complementa también con las sesiones clínicas del hospital, tanto las sesiones generales de residentes como las sesiones propias del servicio, como sesiones específicas de los residentes de familia, las sesiones clínicas de los CAPS, cursos tanto en el plan de formación transversal hospitalario como en los cursos propios de la unidad docente. Hacemos talleres de habilidades prácticas dirigidos, sobre todo a los R4, y participáis de las actividades comunitarias del centro. Los cursos se distribuyen a lo largo de los cuatro años. Para no robar más tiempo, solo destacar que hacéis cursos en metodología de la investigación o cursos, por ejemplo, en soporte vital avanzado. Toda esta información la podéis consultar en nuestra página web, que ahora os diremos. Tenéis a vuestra disposición una unidad de investigación propia de CAPSB, que os dará apoyo tanto a nivel de formación como os acompañará en vuestros proyectos de investigación que realizaréis a lo largo de la residencia. Y si alguno tiene interés por hacer un doctorado o por ampliar más esta área, os damos todo el apoyo en esta línea. Aquí disponéis de nuestros datos de contacto, nuestro mail, el teléfono propio de la unidad docente y la web, que os invito a consultar toda la información que de manera rápida hemos comentado aquí en esta primera entrada, udeclinic-maternitat.cat y nos podéis seguir en las redes sociales. Y ahora daremos paso al doctor Valentí Aragunde, que complementará esta información y responderemos a vuestras preguntas. Gracias. Bueno, después de nuestra jefa de estudios, que ha hecho una exposición muy exhaustiva de todo lo que podemos ofrecer, poco me queda de decir a mí. Yo en un minuto, no voy a robar nada de tiempo, que aquí los protagonistas son los recientes, solo quiero hacer una pequeña reflexión. El dónde, la decisión de dónde ir es un tema muy importante, pero viene influido por muchas cosas. La nota, las expectativas que uno tenga, y os quiero explicar los puntos fuertes que tenemos. Tenemos los puntos fuertes, voy a destacar cuatro. Somos pequeños, pero somos muy flexibles y asociados con una gran entidad. Eso es muy importante porque todo lo que queráis hacer, aquí se puede hacer. El segundo punto fuerte es la apuesta en la formación. Cada día tenemos sesiones de dos a tres, tenemos sesiones cuando empezáis de residentes, tenemos sesiones de todo tipo. El tercer punto es la apuesta sobre la investigación. Tenemos tutores que están doctorados. Si queréis hacer cualquier tipo de publicación, siempre tendréis su apoyo y os harán la formación adecuada para ello. Y el venir a Barcelona, a una ciudad cosmopolita, os puede frenar un poco igual. Ostras, que se hablan en catalán o alguna cosa. Hemos tenido residentes de todos los lugares y eso no es un freno, todo lo contrario. Yo creo que aquí tendréis la posibilidad de conocer residentes que rotan con nosotros R1 de cardio, R1 de trauma, los de preventiva que pasan por atención primaria. Y si queréis y decidís venir aquí, solo os puedo decir que lo más importante es la actitud. Que vengáis con muchas ganas. Si no, venís aquí en otro sitio y lo más importante es eso, que vayáis con ganas.